Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. 2 Corintios, 2 Epístola de los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Señor, ponemos este texto en tus manos, sabemos que sale tu propia boca, que está inspirado, que no hay error en él. Señor, que nos conduce a la verdad y cómo debemos de comportarnos. Ayúdanos a recibirlo con un corazón humilde, que tu espíritu obre en nosotros, y que podamos aprender tu voluntad y ponerla en práctica. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto comienza durante su segundo viaje misionero. Si vamos a Hechos 18, los primeros 18 versículos nos hablan que pasó 18 meses, no es difícil de recordar, ministrando entre ellos. Y la iglesia en Corinto fue fundada por Pablo precisamente en este viaje. No hablaba extraños, tenía la suficiente confianza, se conocía mutuamente, y sabían que cuando les iba a hablar de todos los temas bastante difíciles que afronta en segunda de Corintios, entre ellos la ofrenda, no iba a ser con un interés, sino por su bien. Bien, comienza su ministerio en Corinto, como es habitual, en la sinagoga, apoyado por dos cristianos judíos, Aquila y Pristila. Y al poco tiempo Timoteo y Silas se les unen en este esfuerzo. Y después de este año y medio, estos 18 meses en Corinto, establece una iglesia, y ya puede marchar y continuar en su viaje misionero, y posteriormente les envía cuatro cartas. Sí, sí, cuatro cartas. Al menos cuatro cartas. ¿Cómo es así, no? Si solo tenemos dos en la Biblia. Bueno, dos están inspiradas, obviamente, porque el Señor las preservó y quiso que nosotros las recibiésemos. Pero hay referencia a otras dos, aparte de la primera y segunda carta a los Corintios, que se tiene bastante evidencia desde la palabra de que fueron escritas. La primera carta, la cual no se conservó, fue enviada por Pablo a los Corintios, centrándose en la inmoralidad. Si vamos a primera de Corintios 5.9, hace referencia a esta carta que no se ha conservado. La segunda carta es la que conocemos como primera de Corintios, y fue la contestación a la carta que les habían escrito en referencia a este tema. La tercera carta es la que se conoce, según segunda de Corintios 2.1, como la carta severa en palabras de Pablo, que Pablo les envía después de visitarles y verse incluso insultado por alguno de los Corintios, comprobando que su lealtad había desaparecido a los que había llevado a la fe y estaban sobreinfluenciados por los falsos maestros. Y la cuarta es esta que tenemos delante de nosotros, segunda de Corintios, que escribe tras recibir el informe de Tito, y que habla de que la mayoría de los Corintios se habían arrepentido de esa actitud hacia Pablo en su última visita. Pero Pablo, consciente que ese arrepentimiento pudiera ser pasajero, les escribe para darles un panorama que les fundamentara en la verdad bíblica. Hablando de muchos temas, hablando del ministerio en los primeros siete capítulos, hablando de su apostolado, defendiendo lo que había sido puesto en entredicho, y él lo defiende en los capítulos 10 al 13. Pero también hablando de la ofrenda que ocupa, y es el tema central, tanto del capítulo 8 como del capítulo 9. ¿Cuál era esta ofrenda? ¿A qué se destinaba esta ofrenda? Principalmente Pablo estaba recolectando esta ofrenda entre las iglesias gentiles para los santos en Jerusalén, los cuales, debido a que habían sufrido variedad de persecuciones, estaban en una situación precaria, económicamente hablando. Y estaban pasando gran necesidad. Y la iglesia en Corinto estaba dispuesta a participar en esta ofrenda. Ellos habían comenzado con gran entusiasmo, se habían comprometido, pero luego se habían desinflado. Y no habían completado la ofrenda y aún no la habían enviado, y había pasado un tiempo bastante prudencial. ¿Nos suena esto en ocasiones? A veces estamos muy entusiasmados, en ocasiones incluso decimos, bueno, ahora voy a empezar a ofrendar de esta manera, o de esta otra. Y al principio empezamos y luego se nos pasa el tiempo y necesitamos un recordatorio del Señor para mantenernos fieles en aquello que nos hemos comprometido delante del Señor, no con los hombres. ¿Cómo les anima Pablo para mantenerse en ese compromiso con el Señor en la ofrenda y particularmente con los santos en Jerusalén? Por medio del ejemplo. ¿Y a quién usa como ejemplo? A los macedonios. Y es tremendo este ejemplo. A mí, sinceramente, me humilla. Porque de verdad era un ejemplo a la hora de ofrendar. Cinco características de una ofrenda ejemplar, vamos a ver en esta mañana. Cinco características de una ofrenda ejemplar personalizado en los macedonios y que es extensivo a cada uno de nosotros. Y este es el reto que enfrentamos hoy en día. Que es fácil ser influenciados por otro tipo de influencias. En primer lugar, nuestra ofrenda al Señor, la que agrada al Señor, ha de ser generosa. Ha de ser generosa. Versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia o la generosidad de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o, se podría traducir, generosidad. Pablo afirma que estas iglesias en Macedonia, concretamente Tesalónica, Filipos y Berea, eran generosos. Y eran generosos a pesar de sus limitaciones económicas. Y habían ofrendado ya generosamente para la ofrenda a Jerusalén. ¿Hace falta tener mucho dinero para ser generosos? No, ¿verdad? Y este era el caso. A pesar de que la región era rica en recursos naturales, las guerras, los romanos, las persecuciones, habían hecho que ese terreno no fuera destinado a los habitantes, que eran los macedonios, y estaban en profunda pobreza. Pobreza extrema, dice el versículo 2. De hecho, literalmente, dice el original, pobreza por los suelos. Vamos, no tienes nada. Pobres entre los pobres. Categoría de mendigos. Les califica, según esta expresión, Pablo. Es bastante fuerte, ¿no? Pero a pesar de eso, son generosos. Versículo 2. Su pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Qué juego de palabras tan bonito, ¿verdad? Su pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Eran pobres en dinero, pero eran ricos en la actitud, en la generosidad. ¿Cuántas veces, cuanto más tenemos, más pobres somos en nuestra generosidad? Y el círculo es vicioso. Y el mensaje de la sociedad es, merezco. El mensaje del corte inglés para estas navidades es, tú te lo mereces, ¿no? Algo similar, no me acuerdo exactamente, el otro día pasé por ahí, lo vi. Tú te lo mereces. ¿Pensamos que es casualidad que buscan esas frases de repente? No. ¿Saben qué te motivan? Bueno, he tenido un año duro. No tenemos casi ningún capricho. Este año no he ido de vacaciones. Me lo merezco a la Navidad. Me voy a pedir un crédito si hace falta. O me voy a gastar lo poco que tengo y me voy a dar el gustazo. Nos manipulan. Simple y llanamente. Y entramos por ahí todos como corderitos. En cambio, ¿qué hicieron los macedonios? No tenían dinero. Sabían que no merecían nada. Que lo que tenían era por la gracia de Dios. Y entonces, al comprender eso, fueron generosos. Porque el dinero ni siquiera es nuestro. Es por la gracia de Dios. Gracia o generosidad. Desprendido. Dadivoso. Cuando se utiliza esta palabra en el ámbito soteriológico, el ámbito de la salvación, es que Dios ha sido tan desprendido, sin nosotros merecerlo, que nos ha salvado. Pero cuando se usa este adjetivo para atribuir al ser humano una cualidad, está hablando de dadivosidad. Aquel que comparte. Lo contrario de ser tacaño. Y la aflicción y la pobreza de los macedonios no les quitó lo más valioso, su generosidad con lo poco que tenía. Recuerdo en los viajes a Honduras, la primera vez que fui, me impactó muchísimo. Un país que es el segundo más pobre del continente americano. El primero es Haití. Y según el Fondo Monetario Internacional, es el país 123 más rico del mundo. Es decir, entre los 50 más pobres. ¿Sabéis qué puesto ocupa España? Sea verdad o no. El 25 entre los más ricos. Ellos el 123. Pero cuando fui allí, vi la generosidad. Gente que tiene uralita de tejado. Que las ventanas no tienen cristales. Y te invitan a su casa. Y te sacan todo lo que tienen. Y todavía me dieron regalos para mi mujer y para las niñas. Yo pensaba, pero si no tienen, ¿dónde caerse muertos? Y están dando. Yo no necesito estas cosas. Pero no les puedes quitar, aun cuando no tengamos el dinero, no nos pueden quitar la generosidad. Y cuanto menos tenemos, en muchas ocasiones, más generosos somos. Este es el caso de los macedonios. No es que fueran mejores que otros. No es que eran más espirituales que otros. No es porque tenían un buen corazón. No es un énfasis humano. Sino que el versículo dice, porque Dios se lo concedió. Todo comienza y acaba con Dios. Versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios, la generosidad, en este caso, que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Nos damos cuenta de dónde venía esa gracia de Dios. Y nosotros hemos recibido la misma generosidad. Con generosidad hemos recibido, y por gracia, la muerte de Cristo en nuestro lugar, sin merecerlo. Pero sobreabunda esa generosidad tanto, que aún en situaciones de crisis, gracias a Dios, tenemos al menos para comer. Y si no, entre los hermanos, tratamos de ayudarnos, y hay un ministerio como la Ayuda Social, para tratar de suplir aquello que falta. Pero no es cosa nuestra. Es de Dios, que lo pone en nuestro corazón. Y nuestra motivación es que Dios ya ha sido tan generoso con nosotros, ¿cómo no lo voy a hacer yo con Él, con Su obra? El mérito de una ofrenda generosa es de Dios, hermanos. Nadie podemos gloriarnos. Nadie podemos alardear. Nadie puede decir, soy generoso. Porque Dios es el único que se lleva toda la gloria y toda nuestra honra, incluso en la generosidad. En primer lugar, una ofrenda ejemplar es generosa, y lo vemos en los macedonios. Pero hay un segundo aspecto, una segunda característica de la ofrenda que agrada a Dios, y es que es sacrificada. Es sacrificada. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron. Paramos ahí por ahora. Dice el texto que los macedonios dieron según sus posibilidades. ¿Qué significa esto? Todos sabemos perfectamente. De acuerdo a lo natural, nada extraordinario. Dentro de lo razonable, aquello que estamos llamados cada uno. Pero luego añade que aún más allá de sus posibilidades, literalmente, contrario a lo natural, contrario a lo que se podía esperar, dieron. Más allá de lo que podías pensar. Unos mendigos, ¿qué van a dar? Pues dieron mucho más de lo que se podía esperar. Hay una cita de la fallecida, conocida como la madre Teresa, que me gusta. Dice así. Si das lo que no necesitas, eso no es dar. Yo creo que ella con su ejemplo lo vivió. Si das lo que no necesitas, eso no es dar. ¿Cómo son nuestras ofrendas, hermanos? Para el Señor, porque no es para nadie. Nadie tiene ningún interés en las ofrendas. Es para el Señor. ¿Cómo damos? Yo me tengo que hacer la pregunta. ¿Alguna contribución? ¿Doy de lo que me sobra? Que probablemente hay que entender de lo que me sobra, porque hoy en día probablemente no nos sobra a nadie mucho. ¿O doy sacrificadamente? Más allá de lo que se puede esperar. Cuando estoy pensando al principio del mes, bueno, supongo que voy a ingresar tanto dinero. Bueno, Señor, delante de Ti voy a apartar esta cantidad. Pienso luego otra vez y decir, bueno, eso es lo razonable. Ahora, voy a ir un poquito más allá confiando en el Señor y decir, bueno, Señor, te voy a dar un poquito más de lo que pensé, si Tú lo permites, para Tu gloria. Eso es dar generosamente. Eso es dar sacrificadamente. Y ojo, no malinterpretemos. No necesita ser grandes cantidades de dinero. Aquí el enfoque no está en el dinero ni la cantidad en sí, sino en la actitud. Porque estos hermanos no dieron grandes cantidades de dinero, sino tuvieron una actitud que agradaba a Dios, generosa y sacrificadamente. Es el mismo principio que encontramos cuando el rey David entendió muy bien que no podía dar al Señor algo que no le costase. Nos acordamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando encontramos a David que va a ofrecer un sacrificio al Señor. Y bueno, la historia no es muy buena respecto a David, porque primeramente había desconfiado del Señor. Él había hecho un censo militar entre el pueblo y podemos pensar, ¿qué hay de malo en censar? Pero en realidad él estaba confiando en los soldados que tenía y estaba contando con su fuerza en lugar de descansar en el Señor, que era el llamado que tenía. Y eso desagrada a Dios y hubo consecuencias. Manda una pestilencia sobre el pueblo y David le suplica al Señor, Señor, cesa tu castigo sobre el pueblo, sé que soy culpable. Y como sabe que es culpable, luego quiere hacer una ofrenda para apaciguar a Dios por su pecado. Y entonces llega a un lugar, a una tierra, a la era de un campesino. ¿Cómo se llama este campesino? No es un nombre muy común, pero... ¿Cómo? Arauna. Arauna. No es un nombre para ponerle a un niño, pero es el nombre que tenía en aquel tiempo. Y el campesino, al ver al rey, se postra en tierra. ¿Qué va a hacer? Es el rey David. Y cuando David le quiere comprar la era, ¿qué hace él? Dice, no, no, por favor, te la regalo, para ti. ¿Cuál fue la respuesta de David? Segundo libro de Samuel, 24, 24. Pero el rey dijo, hará una. No. Sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué ejemplo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es lo mismo. Nos acordamos de la vida pobre en Marcos, capítulo 12. Lo leo. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba como la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. De lo que le sobraba, sobreentendido. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, añado, o sea, unos 50 céntimos de euro. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que le sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Dios no espera que demos de lo que no tenemos. Dios no espera que demos grandes cantidades si Él no nos ha bendecido con grandes cantidades. El punto es que tenemos que dar sacrificadamente de aquello que Dios nos ha dado y no de lo que nos sobra. En tercer lugar, la ofrenda ejemplar, que agrada a Dios, no solo es generosa, no solo es sacrificada, sino que es voluntaria. Voluntaria, no es una obligación. Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Es claro, los macedonios no dieron bajo coacción. No dieron bajo amenaza. No dieron por obligación. No hicieron campaña, solo mostraron la necesidad y la gente dio de propia voluntad. Ellos mismos tomaron la iniciativa. Y el resto del capítulo reafirma esta misma idea. Capítulo 8, versículo 8, les dice Pablo a los corintios. No digo esto como un mandamiento, hablando de la ofrenda. Versículo 10. Doy mi opinión en este asunto. Si observas el texto, no utiliza ni un imperativo, y eso que Pablo es muy dado a utilizar imperativo, es un mandato. ¿No? Dar voluntariamente. Y este siempre ha sido el plan de Dios. Ahora, hay una pregunta que yo me hacía y tal vez muchos nos hacemos. Entonces, si es voluntario, ¿qué de los diezmos en el Antiguo Testamento? ¿No está obligado a ofrendar el pueblo de Israel el diezmo? Sí. Pero en realidad, ¿qué era el diezmo? El diezmo, pasándolo al sistema convencional, en una teocracia, era el sistema tributario. Una especie de impuestos sobre el pueblo de Israel. Pero luego había ofrendas. ¿En qué consistía el diezmo o los impuestos? Había, no como entendemos muchas veces por lo de diezmo, no era un 10%. Era más. Y es diferencia de opiniones sobre la cantidad exacta o el porcentaje. Pero al menos era esto, un 10% anual para los levitas. Es decir, apartaban un 10% de lo que Dios les prosperaba para aquellos que se ocupaban de ellos como sacerdotes y por su bien espiritual. Levítico 27, 30. Otro 10% anual de los productos del campo para celebrar y adorar al Señor por su bendición. Deuteronomio 14, 22. ¿Cuánto suma ya eso? 20%. Ya veo que todos somos de ciencias. Y otro 10% cada tres años para alimentar a los huérfanos, las viudas y extranjeros entre el pueblo de Israel. Aquellos que tenían necesidad. En total, si lo prorrateamos, 23% anual. Si no, te tocaba cada tres años ir hasta el 30%. Depende de cómo te administrases. Bastante más del 10%, ¿no? Y aparte, las ofrendas. Desde luego, los diezmos del Antiguo Testamento, yo creo, rotundamente, que no se pueden tomar como una obligación. Pero sí, como un buen baremo, un buen ejemplo, una guía. No encontramos en ningún lugar de la palabra de Dios que eso sea una obligación para nosotros como hijos de Dios. No hay ningún pasaje que nos obligue a diezmar. Pero, ojo, esto no es una excusa para ser tacaños. Porque muchas veces nos aprovechamos en esa dirección. Bueno, como el diezmo no es obligatorio... No, el diezmo no es obligatorio. Ofrendar es de gracia. Y cuando ofrendamos de gracia, el reto debería ser ser más generoso de lo que ni siquiera Dios esperaba de su pueblo. Ahí, a lo mejor, sí que queríamos dar el diezmo, en lugar de dar más del diezmo. Pero, al final, lo que el Señor quiera, que demos, que pone nuestro corazón, pero generosamente. Tenía un profesor en el seminario que era muy explícito. Nos ríamos mucho con él en las clases. Y siempre decía lo que era blanco, blanco, y negro era negro. Y él decía, usar la gracia como excusa para ser tacaños es una desgracia. El que da desgracia, da mucho más de lo que se supone que tendría que ofrendar. Y tiene razón. Dios no busca lo que damos, en concreto. Pero busca nuestra generosidad. Busca que demos sacrificadamente. Y que demos voluntariamente también. No es una obligación. Pero sin perder de vista que tenemos que tener alegría al darlo. Alegría. Si es una imposición, mejor no dar. Sinceramente. Mejor no dar. Porque lo que Dios busca siempre en nuestra vida espiritual, afecta a nuestro dinero o a cualquier otro área, es nuestro corazón. Si nuestro corazón no está correcto, da igual que yo aparte un montón de dinero cada domingo. Porque es mejor dejar de echarlo, hermanos. Y empezar a ofrendar cuando diga, mi corazón está en su sitio. Y voy a ofrendar con alegría. Y voy a ofrendar para el Señor. Y voy a ofrendar con generosidad, sacrificadamente, de manera voluntaria. Y entonces recibiremos la bendición de que cuando pase la bolsa será un privilegio, como era para estas personas. Capítulo 8, versículo 4 dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en sostenimiento de los santos. En cuarto lugar, una ofrenda ejemplar que agrada a Dios es considerada como un privilegio. Lo consideraban así. Suplicaron. Suplicaron ofrendar. ¿Nos imaginamos eso? Probablemente Pablo les había dicho, mira, no os preocupéis. No hace falta que ofrendéis. Esta es una situación muy precaria, si casi sois vosotros los que necesitáis la ofrenda. Mira, pero ellos insistieron y le llegaron incluso a suplicar, por favor, permítenos participar de este, ¿qué dice ahí? Privilegio. Es un privilegio. Agustín de Hipona dijo en una ocasión, donde está tu placer, allí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu corazón, allí está tu gozo. La palabra dice algo similar. ¿Dónde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Es todo acerca del corazón. Todo acerca del corazón. Y es lo que debemos de examinar. Es un privilegio, hermanos, ofrendar. Dios no necesita nuestro dinero. No lo necesita. Él es el Rey del Universo. De Él proviene todo. Todo lo que tenemos viene de Él. Él no necesita nuestro dinero. Lo puede hacer que surja de un sitio o de otro. Ahora, ¿estamos dispuestos a tomar el gran privilegio de ser parte de la obra de Dios y recibir la bendición de ofrendar? Dios es el que nos hace el favor a nosotros. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios cuando pasa la bolsa y ofrendamos. Dios nos está haciendo un favor. Y nos está dando un privilegio. La ofrenda ejemplar es generosa. La ofrenda ejemplar es sacrificada. Es voluntaria. Es considerada un privilegio. Y en quinto lugar, es un acto de adoración. Un acto de adoración. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué ofrendaron los macedonios? ¿Por qué nosotros consideramos la ofrenda como parte de la mesa del Señor y como parte de un culto de adoración? En este versículo encontramos al menos parte de la explicación. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Es decir, pusieron a Dios como la prioridad. Y entendieron, esta ofrenda, aunque finalmente va para los que están en Jerusalén, ¿para quién es? Para el Señor. Y yo voy a darme primero mi vida al Señor. Y una vez que mi vida está dedicada al Señor, las ofrendas que son parte de mi vida también son para Él. Dios es lo primero. Y ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque Dios lo permitió así. Si nuestra vida espiritual es rica, hermanos. Si Dios es lo primero, entonces nuestra ofrenda será ejemplar. Los domingos no solo la adoramos con las canciones, con las lecturas, recordando la mesa del Señor, sino que la adoramos con la ofrenda también. Y como una expresión del resto de la semana, como una expresión de entrega a Él en cada ámbito, no solo en la ofrenda. Entrega a Él de tener un corazón receptivo para arrepentirnos cuando pecamos. De ser humildes delante del Señor y delante de nuestros hermanos. De reconocer nuestros errores. De venir aquí y delante del Señor, que nos recuerde la mesa del Señor, que no podemos dejar pasar otro día si hemos estado dejando pasar toda la semana. Sino que tenemos que participar dignamente en la mesa del Señor. Tenemos que resolver aquello que está detrás. Y de igual manera es la ofrenda. Si el resto de la semana hemos estado con el Señor, si Él es nuestra prioridad, entonces será parte de esa alegría de poder adorar al Señor con aquello que Él nos da. Y reconocer, Señor, Tú toda esta semana, todo este mes, cómo me has cuidado. Cómo me prosperas. Recapacitar una vez más. Todo viene de Ti, Señor. Qué privilegio ahora poder dar un poco como adoración a Ti. Gracias a Dios por la generosidad de esta congregación. Gracias a Dios porque muchos dan sacrificadamente. Gracias a Dios porque solo es así si lo consideramos un privilegio y como parte de nuestra adoración. Gracias a Dios. Estuve repasando las finanzas de este año y solo tengo los números hasta el último domingo de noviembre. Pero en el 2009, a pesar de ser un año de crisis, por la gracia de Dios, estamos cumpliendo el presupuesto. Y el presupuesto decía que en noviembre debería de haber 38.500 euros para suplir los obreros, las misiones, los gastos, lo que se envía a otros ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay un presupuesto pormenorizado y si no tienes todavía una copia, está a vuestra disposición. Bueno, ¿sabéis cuánto se había ofrendado hasta el último domingo de noviembre? 39.100 euros. 600 euros más. Y podría parecer, bueno, estamos ahí rayando, pero es que aparte de esas ofrendas, para cuestiones que no están presupuestadas, había cerca de 10.000 euros más. Gracias a Dios por la generosidad que Él pone en nuestros corazones. Gracias a Dios porque es un acto de adoración a Él. Gracias a las personas que están involucradas, a Guillermo y a Dauto, porque lo están haciendo para el Señor y hay transparencia y están disponibles las cuentas para cualquiera que quiera verlas. Pero me impactaba aún más una noticia reciente. Una noticia referida con uno de los proyectos que tenemos, si el Señor lo permite y Él quiere llevarlo a cabo. Y es Eras de Renueva. En tantas ocasiones nos puede nuestra incredulidad, ¿no? Yo lo confieso. Me puede mi incredulidad. Ahora, porque desde el punto de vista humano, ¿cómo vamos a poder levantar una cantidad de dinero que sale de cualquier cálculo humano debido a nuestras ofrendas? ¿Cómo vamos a poder hacerlo en nuestras ofrendas? Es imposible. Es imposible. De eso tenemos que estar convencidos. Ahora, si Dios quiere, será posible. Y tenemos dos opciones. O participar de la bendición que el Señor nos da dando un paso de fe en la medida que Él nos permite. O perder la oportunidad de participar de lo que Dios, si quiere, va a hacer. No es acerca de nosotros. No es acerca de si yo me quiero ir y tú te quieres quedar. El Señor, al final, va a hacer lo que quiera. Si Él quiere que este local quede aquí, Él proveerá más de lo necesario. Él proveerá de personas que se queden aquí. Él proveerá de personas para ir a otro lugar. Ojalá pueda haber dos puntos de testimonio. Tenemos que estar abiertos a eso, ¿verdad? Pero igualmente tenemos que estar abiertos que si el Señor provee menos o no provee personas, a lo mejor hay que plantearse vender este lugar. No sabemos qué va a pasar. O tal vez, si el Señor no provee, tenemos que echar marcha atrás y decir, no nos mudamos, Señor, Tú sabes. A pesar de que en la Escuela Dominical no hay sitio, a pesar de que la reforma de esta iglesia en electricidad y en muchas otras cuestiones, ventanas, calefacción, etcétera, etcétera, tejado, sería un dineral. Pero el Señor sabe, ¿no? Tenemos que estar abiertos a cualquiera de estas circunstancias. Pero ¿vamos a ser nosotros, hermanos, parte de lo que el Señor quiere hacer? ¿O nos vamos a enrocar y vamos a decir, no, Señor? El Señor lo va a hacer, incluso sin tío o sin mí, si quiere. Y el ejemplo más animador es que la semana pasada recibimos una noticia. Un hermano que quería ofrendar. Un hermano al que no conocemos nadie de esta congregación. Vamos, yo no le he visto en mi vida a ningún otro, ni tenemos contacto con él de ningún tipo. Tiene contacto a través de un obrero en España. Y le preguntó, bueno, ¿qué necesidad hay? Quiero ofrendar. Y este hermano no es rico. No tiene... Está jubilado. Y el otro hermano, que iba a recibir la ofrenda, también generosamente dijo, mira, nosotros, aunque tenemos muchas necesidades, vemos más prioritario lo que están haciendo en la Iglesia de León, la oportunidad que Dios les ha dado con un terreno, que es algo increíble. Tal vez, si quieres, le explicó en una hoja todo lo que el Señor había hecho en estos años, si quieres ofrendar, puedes ofrendar hacia eso, si tú quieres, ¿no? Ofrendó. 50.000 euros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a ser parte de la bendición del Señor, ofrendando lo que el Señor ponga en nuestro corazón, en lo que Él quiera. Pero vamos a ser parte de la bendición del Señor, y una de estas cuestiones es, eras de renueva. Vamos a dar un paso de fe, hermanos, y vamos a pensar, en lugar de pensar solo en mí, vamos a pensar en la obra del Señor. Señor y Señor, si tú quieres, yo quiero ser parte de eso, y ofrendar voluntariamente, ofrendar generosamente, sacrificadamente. Esa es una pregunta que yo, con mi mujer, tengo que responder estas Navidades. Y me gustaría hacerla extensiva a los demás. Ser parte de lo que Dios va a hacer o no va a hacer. y recibir la bendición del Señor en cualquier área de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tremendo ejemplo de nuestros hermanos en el pasado en Macedonia. Gracias, Señor, porque ellos aún, en una situación mucho más difícil de la crisis actual, te ofrendaron generosamente, Señor. Gracias, porque esto vino de ti, Señor. Y sabemos que por nosotros nada podemos hacer. Sabemos que no tenemos los recursos. Sabemos que no tenemos los medios. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en cada aspecto. Gracias, porque tú en este año, a pesar de que parecía imposible, has puesto en el corazón de cada hermano ofrendar generosamente. Y no solo se ha cumplido la previsión, sino que ha sobreabundado, Señor. Gracias, porque tú lo has puesto en cada hermano. Gracias por cada uno de los hermanos que ha ofrendado, Señor. Gracias por la bendición y el gozo que tú nos das de ser parte de tu obra. Y ahora ponemos este año venidero delante de ti, Señor. Con la economía de la iglesia, con la economía de cada hogar, ayúdanos a ser generosos con aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a no perder de vista que es lo importante en esta Navidad. Y, Señor, ayúdanos también a reflexionar acerca de esto que has puesto delante de nosotros en Eras de Renueva, Señor. Que se haga tu voluntad. Pero ayúdanos a dar pasos de fe, confiando en que tú lo harás, Señor. Lo que tú pongas en nuestro corazón. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.